¿Es bueno hablar de tus inseguridades cuando recién estás conociendo a alguien con quien puedes formar algo? La respuesta corta es no, pero te explico por qué y cuándo hacerlo del modo correcto. Comunicar tus inseguridades a tu pareja es algo sano y es algo que tienes que hacer, pero hacerlo a destiempo te puede eliminar las posibilidades de formalizar con esa persona. Cuando recién te estás conociendo con la persona, no vale la pena hablar eso. ¿Por qué? Porque te va a hacer quedar como una persona muy insegura. Ahora, entonces, en tiempo específicamente, yo recomendaría más o menos de 3 a 6 meses luego de que formalizaron, luego de que se pusieron de novio. Y cuando lo comuniques, es importante comunicarlo de un modo no obsesivo. O sea, no esperar a que surja esa inseguridad y comunicarlo desde los miedos, no. Decirle, mi amor, mira, yo tengo esta situación y la estoy tratando de este modo, pero simplemente quiero que lo sepas para que me conozcas un poquito más. O sea, es para que la persona lo tenga en cuenta. El error que veo muy seguido es que las personas van y vomitan los sentimientos y vomitan las inseguridades y vomitan todos los traumas. Esos no ayudan ni aportan la relación. Hay secuencias en las cuales hacer las cosas para solidificar el vínculo. Así que, a tener un poquito más de paciencia a la hora de comunicar esos miedos y esas inseguridades.